Durante la década de los 2000, una familia que viajaba por los desolados desiertos de Chile reportaría haber tenido un perturbador encuentro con un grupo de criaturas voladoras de apariencia inhumana, las cuales batían sus alas con un ruido ensordecedor, mientras sus cuerpos oscuros y delgados se retorcian en el aire. Estas horripilantes bestias persiguieron al vehículo por los desolados caminos durante más de 15 minutos. Este enigmático caso sería conocido como las perturbadoras gárgolas de Chile. Las selvas profundas y sombrías de América del Sur están llenas de animales extraños que el ojo humano rara vez logra avistar, pero por más intimidantes que puedan llegar a ser las criaturas que acechan dentro de las densas selvas de este enigmático continente, se dice que las áridas llanuras del norte de Chile albergan una colonia de bestias escalofriantes que son bastante diferentes a todo lo que se supondría que vive en la tierra. Situada en la parte más septentrional de Chile, a menos de 12 millas de la ciudad portuaria de Árica, se encuentra una extensa franja de desierto de arena rojiza conocida como Pampa Hacha. Es una de las regiones más grandes de Chile y una de las áreas más extensas de todo América del Sur. Esta vasta extensión de tierra abierta hace que sea difícil para los viajeros y exploradores navegar por ella, algo que contribuye aún más a su gran cantidad de misterios y leyendas que la rodean. A pesar de ser conocida por su belleza natural, así como sus cielos nocturnos estrellados, cabe señalar que hay algo oscuro y aterrador que se esconde en esas planicies aparentemente tranquilas, algo que acechan las sombras y que ha dejado a los habitantes locales aterrorizados desde hace décadas. El único guiño real a la existencia de la humanidad en esta desolada región es la carretera panamericana que serpentea a través del páramo yermo como una serpiente de asfalto. Sería en ese solitario tramo de carretera que en julio del 2004 un suboficial del ejército del regimiento cazadores llamado Carlos Abed de la Torre, junto a su esposa Teresa y sus tres hijos, sufrirían un espeluznante encuentro con un grupo de criaturas perturbadoras que parecían saltar directamente de las páginas de un antiguo bestiario. Aproximadamente a las 19 horas, la familia Torres se subió a su camioneta partiendo desde el cuartel en Fuerte Baquedano, ubicado en la comunidad militar de Pozo Almonte, tomando rumbo hacia Arica para visitar a sus familiares. Sabiendo lo cansado y monótono que era este viaje, Carlos puso la camioneta en marcha y comenzaría a conducir por la misma carretera por la que había viajado durante la mayor parte de los 25 años que llevaba en el ejército. Aproximadamente dos horas después, Carlos navegaba a través de Pampa Hacha, aproximadamente a 20 millas al sur de Arica. El camino por delante estaba iluminado no solo por los faros delanteros de la camioneta, sino también por la brillante luna la cual se cernía sobre ellos en el cielo estrellado sin ninguna nube visible. Sería en este momento cuando la hija mayor de Carlos, llamada Carmen, notó un par de entidades extrañas a través de la ventana trasera del vehículo. Según Carmen, se asombró al ver a estas dos criaturas volando tranquilamente en los cielos. Ella posteriormente diría a los periódicos locales que mientras viajaba en la parte trasera, observó a estas misteriosas criaturas. Al decirle a su hermano, decidieron guardar silencio momentáneamente debido a que su madre se ponía muy nerviosa al viajar. Al mirar nuevamente por la ventana, pudieron observar que estas entidades estaban cada vez más cerca, por lo que lograrían avistarlos más detalladamente. En sus propias palabras, dijeron que parecían pájaros enormes, con cabezas de perro y un par de alas que salían de su espalda, criaturas muy parecidas a gárgolas. Al ver esto, Carmen se aterró y daría aviso inmediatamente a su padre y a todos en la camioneta. Ella estimó que las extrañas criaturas tendrían al menos 2.5 metros de largo, con patas que colgaban en ángulo hacia la parte trasera. Ella junto a su hermano, observarían cómo estas bestias se acercaban cada vez más a la camioneta. La esposa de Carlos, llamada Teresa, que estaba sentada en el asiento delantero, vería a las criaturas a través del parabrisas momentos después. Desde su punto de vista, Teresa tendría la mejor vista de esas criaturas, citando a la prensa que parecían ser canguros con cara de perro y enormes alas. Además de esto, dijo que las gárgolas parecían igualar la velocidad de la camioneta fácilmente, deslizados en el aire. En este punto, toda la familia estaba conmocionada al ver cómo los perseguían esas criaturas de pesadilla. Carlos aceleró a fondo, rezando en voz baja, rogándole a Dios, ya que no sabía qué era lo que podría sucederle a él y a su familia si esas criaturas decidían atacar el vehículo. La familia torre estaba en tal estado de shock que ninguno de ellos hablaría durante este incidente. Mientras avanzaban a toda velocidad, otro par de criaturas saltaría frente al camino. Carlos logró esquivar a estas bestias, evitando así una colisión. Cuando la familia torre llegó a salvo a Arika, les contaron a sus familiares sobre este extraño encuentro. Ellos les curaron guardar silencio, ya que estaban preocupados de que el ridículo público de esta historia pudiera dañar de alguna manera la carrera militar de Carlos. La familia torre pasó un tiempo agradable con sus familiares y aunque estaban aterrados de que tenían que regresar por el mismo camino, la expedición resultaría ser afortunadamente sin incidentes. Una vez devuelta a la base en Pozo Almonte, Carlos y su familia acordaron no hablar en lo absoluto sobre aquellas perturbadoras gárgolas. Sin embargo, esto pronto cambiaría cuando un suboficial llamado Darío Riquelme afirmó haberse encontrado con una criatura alada de dos metros de altura en la misma carretera tan solo una semana antes. Según Darío, conducía a la noche del jueves primero de julio una camioneta acompañado del funcionario del ejército Hernán Cuevas, su señora y dos hijos menores. Mientras viajaban por la carretera aproximadamente a las 10 de la noche, antes de pasar por las presencias tutelares que se ubican en el sector de Pampa Hacha, verían a dos extraños seres que caminaban en medio de la carretera. Inmediatamente frenaron el vehículo, quedando a tan solo un par de metros de estas criaturas. Los testigos los describieron con apariencias de reptiles similares a dinosaurios alados. Según lo descrito por el conductor, los animales eran de un color grisáceo y lampiñas. Dijo que no pudo ver bien a la primera criatura debido al estado de shock en el que se encontraba, pero calcularon que esta criatura medía alrededor de los dos metros. La segunda criatura, que pudieron ver todos los ocupantes del vehículo con extraordinaria nitidez, coincidieron en que esta era más pequeña y les llamaría la atención la velocidad con la que se movía y las zancadas que daba. Posteriormente a esto, las criaturas emanaron un chillido perturbador y se perderían en la oscuridad del desolado desierto. Como en muchos de estos casos, no pasaría mucho tiempo antes de que la prensa se enterara de esas extrañas historias y comenzara a producir artículos sobre las gárgolas que aparecerían sobre toda la carretera panamericana. Poco después de que se diera a conocer públicamente esta historia, Scott Corrales, del Instituto de Ufología Hispana, tradujo la historia para el mundo de habla inglesa, dándose a conocer este caso en prácticamente todo el mundo. La prensa chilena se apresuró en afirmar que los testigos probablemente habrían confundido a avestruces con esas bestias, aunque los medios ignoraron el hecho de que las avestruces no pueden volar y que ninguna de las aves fue reportada como desaparecida durante esas fechas. También parece poco probable que una decena de testigos confundan avestruces con gárgolas o reptiles prehistóricos. Las descripciones generadas en esta serie de avistamientos de criaturas con cabezas de perro, patas de canguro y potencialmente reptiles que midían más de dos metros de altura parecerían no encajar con ningún animal conocido hasta la fecha. Debido a esta descripción, no tardarían en surgir posibles teorías sobre su origen. Algunas personas creían que la apariencia de perro y patas de canguro podría coincidir con el chupacabras, una criatura que prácticamente habría sido avistada en los Estados Unidos, México, Puerto Rico y en casi todos los países de América. En muchos lugares representan al chupacabras como criaturas caninas con rasgos grotescos, aunque inicialmente el chupacabras fue descrito como una bestia semireptil con patas de canguro sobre las cuales podía saltar grandes distancias. También se decía que esta criatura tenía rasgos caninos, grandes colmillos y muy a menudo alas de murciélago, así como una lengua bífida y espinas en forma de puercospín que también eran atribuidos a esta criatura. Otra posible explicación es que estos avistamientos pudieran tratarse del vampirium spectrum, también conocido como murciélago vampiro espectral. Este animal es originario de América del Sur y América Central. Este depredador nocturno se atribuye desde México hasta el centro de Brasil y Perú. No solo es el murciélago más grande encontrado en este continente, sino que también es el murciélago carnívoro más grande del planeta. Con su nariz alargada y una envergadura de tres pies, no es del todo irrazonable pudo haber observado a un pequeño grupo de estos animales y debido a la poca luz sumado a la imaginación y a la superstición les darían estas extrañas características, así como estos enormes tamaños a las supuestas gárgolas. Si bien esto podría ser una explicación lógica, cabe señalar que los desiertos áridos del norte de Chile no se parecen en nada al hábitat prototípico de los bosques y las áreas pantanosas donde suelen habitar estos animales. Aunque no es tan inusual que pequeñas colonias de criaturas se desvienen ocasionalmente de sus entornos habituales por diversas razones que aún desconocemos, tal vez siendo atraídos por los faros de los autos o quizá por la invasión de su hábitat. Pareciera bastante evidente que si no estamos lidiando con una identificación errónea o un engaño en absoluto, entonces estas gárgolas deberían ser alguna variedad de mamíferos voladores aún no descubiertos. Por extraño que parezca, según la Fuerza Policial Nacional de Chile, no se reportaron informes de criaturas extrañas en la carretera hasta el 2004. Tal vez esto podría sugerir un patrón migratorio para estas bestias. Podríamos suponer que la deforestación de las junglas y bosques o alguna otra forma de probar la invasión humana habría obligado a estas criaturas a salir de su escondite para buscar un nuevo hogar. Esta historia, así como la descripción de las bestias aladas, me hizo recordar el caso de la gárgola de la NASA, un ser similar avistado en Texas por un miembro de esta organización espacial, un tema del cual ya hemos abordado en un video anterior. Si te gustaría conocer más sobre este incidente, te invito a que no te pierdas de ese video. Tal vez este tipo de criaturas viven dentro de cuevas o bosques y migrarían cada cierto tiempo por razones desconocidas. Es común escuchar historias de seres alados similares a gárgolas en prácticamente todo el mundo. Otra explicación que pasa por mi mente es la posibilidad de que pudiera ser alguna clase de demonio o entidad sobrenatural, la cual lograría manifestarse en nuestro plano. Ya sea que se trate de una identificación errónea, de una gárgola real o tal vez de una completa farsa. Debido a que no hay pruebas contundentes sobre estas monstruosidades aladas, hasta que una de estas gárgolas sea capturada o filmada de manera convincente, el caso de las gárgolas chilenas continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Acaso podrían tratarse de gárgolas reales que se ocultan dentro de los desiertos de Chile? ¿O tal vez todo esto podría tratarse de una completa farsa? ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Al final del día, ¿eres tú quien tiene la última palabra? En esta ocasión, quiero enviar un saludo a Oscar Herrera, a Dulce Luna, a Rubén Darío Romero, a Gabriel Soto, a Jack Twist, a Juan Ramos, a Lucas Leiva, a Sonia Vargas, a Lucina Mendoza, a Pau Díaz, a Rubén Darío Romero, a Dani G0282, a Code, a Richard Rednova y a Chupacaguas. No olvides dejarme tus historias y comentarios. Si te gustaría que hablara de un tema en específico o que te mandara saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.